Bueno Carolina, y hemos visto a Gali Galeano cantando, pero nunca como modelo. Sí señora, el artista colombiano aceptó participar en un video musical. Mauricio Galeano a los 26 años quiere seguir los pasos de su padre Gali. Ah no, pues me siento tranquilo. No era lo mismo cuando chiquito cuando te revisan la tarea, sino ya esta vez es más relajado. Su estilo es diferente, más moderno, igual que su pinta, pero también lleva la música en la sangre. Bueno, Encontrarás es el primer tema que sale, y es una canción de pop con algo, toques de rock. Como buen padre, Gali acompañó a su hijo en Cali, donde grabó el video de su sencillo Encontrarás, y estuvo atento de todos los detalles. En las mismas condiciones, así un poco nervioso, en expectativa y todo estaba yo hace algún tiempo. Estaba tan emocionado de ver a su hijo, que incluso decidió participar de la grabación. Voy a ver si me lanzo ya como modelo. Padre e hijo esperan que el inicio de esta carrera sea el primer paso para recorrer el mundo musical juntos.